Una firma especializada en hacer barbies de famosas ha decidido homenajear a la monarca española. La reina Letizia ha vuelto a servir de inspiración para la firma FDGURU, que realiza reproducciones de las celebrities. Y es que la marca rusa ha creado de nuevo una muñeca inspirada en la reina, ya hicieron una en 2015. En concreto, la agrupación ha recreado el estilismo que estrenó Letizia en julio del año pasado. Durante la visita a las actividades de los cursos de grano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo. El vestido en cuestión es un traje denim camisero de Hugo Boss, valorado en 199 euros. Es de manga larga, tiene un largo hasta la rodilla, cuenta con unas grandes solapas y se cierra en el centro con una botona dura en color más claro. Un conjunto de detalles que la firma de muñecas ha recreado hasta el más mínimo detalle, consiguiendo un realismo sorprendente. Azgrut, además, incluyó el cinturón multicolor que utilizó como complemento la reina, y que contribuía a ceñir el trae a su espectacular figura. Aunque este con menos detalles, ya que el original tenía los colores azul marino, blanco, naranja y celeste. Mientras que el que lleva la Barbie de Letizia solo tiene los colores rojo y azul. La reina volvió a lucir este conjunto en septiembre de 2018, en un acto tras regresar de las vacaciones de verano. En esta ocasión, lució el pelo recogido. No obstante, no es por la ropa por lo que esta muñeca es la viva imagen de la esposa de Felipe VI, 51. Los creadores se han afanado en el rostro, hasta en el más mínimo detalle. Sus ojos claros enmarcados en unas largas pestañas oscuras, su nariz delgada y con la punta ligeramente levantada, las cejas perfiladas y levantadas en los extremos. E incluso las arrugas de expresión que tiene en la comisura de los labios. La creación de la reina, elaborada en plástico, forma parte de la colección que la marca ha llamado una familia maravillosa. Antes de esta muñeca, la firma Zdgrub recreó en 2015 a la monarca con el vestido gris de Felipe Varela que lució durante la cena previa a la boda de los duques de Cambridge. Ese año la muñeca fue presentada y expuesta en el La Madrid Fashion Doll Show Convention que tuvo lugar entre el 11 y el 13 de septiembre en el Aire Gran Hotel Colón. La firma rusa trabaja recreando muñecas basadas en diferentes celebrities. Entre sus creaciones, destacan algunas como la de María Callas que aparece luciendo un traje blanco de seda con una larga capa negra o Sarah Montiel vestida como la reina del Chanteclerc.